Uno de los ejes de trabajo del MISA este 2020 es mejorar la calidad y cobertura de la atención médica. Por ello el Hospital de Referencia Nacional Elín Fonseca fue visitado por el Viceministro de Salud para auscultar con los pacientes la manera en que son atendidos. En principio que el tiempo de espera no sea tan prolongado, ¿verdad? Asegurarle la atención especializada que necesite. Aquí vienen casos de todo el país, pues ahí nos encontramos gente de Ciudad Sandino, gente de Tipitapa, que tocaron nuestras unidades por allá, pero que de alguna manera necesitaban de un especialista de este hospital. Y acercándonos nosotros también, ¿verdad? Para poder de alguna manera encontrar cuáles son las debilidades que tenemos como sistema. Este hospital ha tenido mejoras en infraestructura, lo que conlleva a una mejor atención y comodidad para paciente y acompañante. Ha mejorado la atención, pero aún falta. Para mí muy buena. Yo estoy desde las 6 de la tarde de ayer. Me ingresaron a mi niña ayer en febril y ha sido bien atendida, gracias a Dios. Muy buena. Muy buena. Los cuartos, los inodoros sobre todo están limpios. Y la atención muy buena. Me han atendido muy bien. Me han dado medicamentos y ahorita vengo también a pasar cambio de sonda. Voy a ir directamente al departamento donde cambian la sonda. Para mí es buena, excelente. Muy bien mal atendida. Muy buena porque ayudan a la gente que necesitamos, verdad, que estamos enfermos. Luego de escuchar a los pacientes, se valora con las autoridades del hospital y se traza un plan para mejorar las debilidades detectadas. Nos debe, de alguna manera, el diálogo, la conversación, el encuentro con los pacientes, nos debe dar a nosotros información importante de la atención que está percibiendo él. Y eso nos lleva a tomar medidas, a hacer políticas, a tomar directrices, a generar, de alguna manera, orientaciones para evitar que esas posibles debilidades que vamos teniendo puedan volverse fortaleza. Estas visitas se iniciaron hoy en diversos hospitales y continuarán hasta tener una radiografía completa de cómo camina la atención en la red de hospitales del país y así irle dando cumplimiento a los cuatro ejes trazados por el MinSA para este año.